Bienvenidos a una emisión más del Flash Informativo, hoy 19 de junio del 2024. Es el momento de conectarse con arroba se congreso col, iniciemos. La escalada terrorista de las disidencias de las FARC en varias regiones del suroccidente del país contrastan con el buen ambiente en la mesa de paz con el ELN. Hablamos con el senador Iván Cepeda, uno de los negociadores del gobierno para conocer avances del proceso de paz con esa guerrilla. La guerrilla del ELN ha intentado acercamientos con el gobierno para hablar de paz desde el año 1975. Sin embargo, ninguna negociación había logrado concretar un acuerdo como el de participación de la sociedad civil, aspecto que destacó el senador Iván Cepeda. Quiere que se superen los problemas que tenemos y las discusiones para entrar de lleno a desarrollar lo que falta y creemos que eso hay que valorarlo positivamente. Frente al cese del fuego, el legislador expresó que es importante que se mantenga el cese de hostilidades por parte y parte para que la mesa gane confianza. Pues el cese al fuego se ha mantenido, todavía muy limitado, tiene todavía unas dimensiones que quisiéramos se amplíen, pero ya vamos a cumplir un año en cese al fuego y esperamos reanudarlo. Cuando se empiece el séptimo ciclo, se espera llegar a acuerdos en temas sensibles como el fin del secuestro, flagelo que aún persiste en varias regiones del país. El Senado y la Cámara de Representantes votaron la conciliación del proyecto de acto legislativo que devuelve la mesada 14 pensional a los miembros de la fuerza pública, incluyendo al personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Ahora pasa a promulgación como acto legislativo. La Cámara de Representantes y el Senado votaron la conciliación del proyecto de acto legislativo que regresa a la mesada 14 pensional a los miembros de la fuerza pública. El senador José Vicente Carreño, autor de la iniciativa, expresa el sentir de las fuerzas militares tras el anuncio. Es importante contarle al país que se le devuelve la mesada 14 a un sector de empleados civiles del Ministerio de la Defensa que los acobijaba el decreto 12-14 que les daba ese rango de miembros de la fuerza pública. Hoy la mesada 14 lo que hace en esta enmienda constitucional es dar el rango constitucional y asegurar y que no se ponga nunca en duda el pago de esa mesada 14 a toda la fuerza pública y a nuestros veteranos del país. Esta ley que pasaría a promulgación presidencial incluye al personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. Entonces hoy, aunque los que están activos no tienen esa voz por aquello de la obediencia castrense, ellos lo celebran y están muy contentos. Somos nosotros, los senadores y representantes a la Cámara, los responsables de ser la voz de ellos. Y en este caso, por supuesto, tengo esa gran responsabilidad de representarlos y de buscar todos los beneficios que más podamos para toda la fuerza pública en el país. Celebramos con su familia que esta iniciativa que erradiqué el 20 de julio del año pasado y posteriormente la erradicó el Ministro de Defensa el 8 de agosto haya unido al país. El proyecto fue apoyado por unanimidad y contó con el respaldo del Ministerio de Defensa en procura de mejorar las condiciones para alrededor de 450 mil miembros de la fuerza pública del país. Y vamos con la información de las redes sociales de los senadores con Alexandra Guerrero. María Paula, muchas gracias. A ustedes, gracias por preferirnos para estar al día con las redes sociales de los congresistas. Iniciamos Flash en Redes con las publicaciones de los hechos más relevantes que sucedieron en las últimas horas en el Congreso de la República. El día de ayer, el senador David Luna citó un debate de control político al director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, en razón a una serie de denuncias existentes contra esa institución. A la citación acudió el director, el cual respondió las inquietudes del senador, quien al respecto publicó en sus redes. Arroba Luna David, claro que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el, abro comillas, doctor, no, pero sí, cierro comillas, respondió no a todas nuestras preguntas, tal y como lo anticipé, pero acá hay denuncias serias que merecen respuestas igual de serias. Ojalá este gobierno no haya pasado de víctima a victimario. Y fue aprobada definitivamente la ley que revive los días sin IVA, iniciativa que busca promover la economía del país. Al respecto, se pronunció el senador Miguel Uribe. Veamos. Arroba Miguel Uribe T. Buenas noticias. Finalmente la ley que revive los días sin IVA fue aprobada tanto en Cámara como en Senado. Este tipo de iniciativas son las que necesita el país para estimular la economía, generando empleo y sirviendo como salvavidas para el comercio y la industria. Millones de colombianos ven abierta la posibilidad de adquirir bienes a bajos precios, que en otro contexto sería imposible. Las viviendas BIS y BIP tendrán garantizado por ley el servicio de gas domiciliario gracias a la aprobación en el Congreso de esta medida que busca financiar el 70% de su instalación. Así lo publicó en sus redes la senadora Ana María Castañeda. Arroba Animar Cast. Gas natural en viviendas de interés social BIS y BIP. Están garantizados por ley. Junto a K. Ro Arbeláez y Profe González H. Hoy le entregamos grandes resultados al país. Logramos que pase a sanción presidencial esta propuesta que busca financiar el 70% del valor de la conexión y la red interna de gas para los usuarios de viviendas BIS y BIP. Pueden acceder al servicio por esta red. Ahorrándole hacia los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 entre 1 millón 500 y 2 millones aproximadamente y eliminando las barreras de acceso a servicios públicos esenciales. Hashtag Seguimos Haciendo Historia. Arroba P. Cambio Radical. Excelente iniciativa. El día de ayer se aprobó en primer debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la reforma laboral. El representante Andrés Mondragón dijo en sus redes lo siguiente. Arroba Alfred Mondragón. Atención trabajadores de Colombia con 14 votos por el sí y 4 por el no. Acabamos de aprobar la reforma laboral. Seguirá su trámite en el Congreso. Y hasta aquí la información. Mañana regresamos con más de lo que opinan los senadores a través de sus redes sociales. Si quieren saber más detalles de todas estas iniciativas, las pueden encontrar en la aplicación Mi Senado. Además, en nuestro canal de WhatsApp como Canal Congreso Colombia y aquí en arroba se congreso col. Hasta pronto. A dos días del cierre de la segunda legislatura del cuatrenio, el secretario general del Senado, Gregorio Elhash Pacheco, presentó su informe de gestión 2023-2024, espacio donde destacó el fortalecimiento realizado por su equipo de trabajo desde el Centro de Investigación y Altos Estudios en Materia Legislativa. Durante el informe de gestión, una de las piezas legislativas más importantes del Congreso, destacó la labor realizada que por años, junto a su equipo de trabajo, ha dedicado a modernizar y velar por la credibilidad del segundo poder más importante de Colombia. Cada vez se van cayendo menos leyes y cada vez esas leyes que se caen, se caen menos por causa del Senado y menos por causa de plenaria del Senado. ¿A qué atribuyo yo eso? Al gran equipo que hemos ido configurando del trámite legislativo. Matizó el fortalecimiento de procesos legislativos en la Cámara Alta al reconocer el trabajo del actual presidente Iván Leonidas Name y su mesa directiva. Independientemente de las circunstancias de cada uno de los directivos del Senado y Cámara, la institución como tal se ha fortalecido y ha venido subiendo. ¿Por qué lo digo yo? Porque primera vez que hay un gobierno distinto a lo que durante 200 años tuvimos y eso ha hecho que los partidos que no participan de la ideología del gobierno o del presidente se pongan más activos a defender también sus orientaciones, sus intereses, los grupos que representan y eso es lo que ha dado por hacer. Aseguró que los resultados en materia parlamentaria no fueron los esperados. Las rupturas, desigualdades y riesgos jurídicos de iniciativas de gobierno, como la reforma a la salud pensional y educativa, apaciguaron el tránsito en el Senado de los proyectos de ley. No por tener más tiempo para sentarnos ahí, vamos a hacer más leyes y no por hacer muchas leyes, van a hacer mejores leyes. Igualmente celebró la autonomía presupuestal administrativa y su propia personería jurídica del Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos que permitirá la consolidación de labores articuladas entre el Congreso y la Academia. Ahora la gente aquí va a aprender qué es lo que es el derecho parlamentario, cómo se hace, cómo se cumple y cómo se aplica, cómo no se debe hacer también, cómo es la relación con la Corte Constitucional en materia de constitucionalidad o de revisión de tutelas, cómo es la relación con el Consejo de Estado en materia de nulidad, de pérdida de investidura o de tutelas. Adicionalmente agradeció el voto de confianza que durante 10 años consecutivos el Senado de la República ha depositado en su trabajo, que se refleja en su inspiradora creación que imparte desde universidades y desde el CAEL en materia de derecho parlamentario. Para que traigan el espíritu juvenil, son los pelados que van a graduarse, traen la actualidad, traen la tecnología, traen el pensamiento de lo que la juventud piensa hoy que no es como nosotros aprendimos a pensar. Eso vincula no solamente al Congreso con la Academia y no con la realidad. Aquí en el CAEL hay gente de todas partes del país, hay de 22 departamentos haciendo pasantías, judicatura o práctica. La Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley con el que se adoptan medidas para promover el uso racional y eficiente de la energía. También se establecen lineamientos para planes de eficiencia energética de las entidades públicas. Con el objetivo de la reducción de costos hasta de un 50% en el pago del servicio de energía, especialmente en edificaciones del sector público, la plenaria de la Cámara aprobó en último debate el proyecto que quedó en paso de ser ley con el que se toman medidas para que se racionalice el uso de energía y se incentive la transformación y las construcciones sostenibles, por ejemplo con paneles solares que promuevan el ahorro. Para reducir los costos que tienen las instituciones públicas en el pago de energía, además motiva la construcción de nuevas edificaciones en el país con esas tecnologías para hacer uso eficiente, sobre todo en un momento especial donde hemos visto las dificultades de abastecimiento de energía eléctrica y donde cada vez es más compleja la prestación del servicio de energía por cuenta de quienes hacen ese suministro, no solo en el Caribe colombiano sino en todo el país, como en Cundinamarca donde hemos tenido dificultades con Enel Codensa. Reducir el aumento del valor en el servicio de energía de estas entidades que son pagadas con el erario público es una de las motivaciones de esta iniciativa. Este es un proyecto que se elaboró a partir del incremento de los costos de la tarifa de energía en muchas instituciones públicas a nivel nacional. Lo importante de él es que con el uso de nuevas tecnologías y la implementación de estas gestiones pues se van a reducir costos hasta en un 30 o 50 por ciento en distintos escenarios. El proyecto que promueve las construcciones de entidades públicas autosostenibles en materia de energía queda a un paso de ser ley al solo restarle la firma del presidente de la república. Mujeres Berracas y Transformadoras es el título con el que la representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, hizo un reconocimiento a las mujeres valientes, emprendedoras y trabajadoras que con sus historias de vida y proyectos aportan en la transformación y desarrollo de nuestro país. Más de mil mujeres de diferentes regiones del país asistieron al evento llamado Mujeres Berracas y Transformadoras para contar sus historias de vida y exaltarlas por su labor emprendedora. Me siento más empoderada y este premio no es para mí, es para muchas mujeres que se sintieron identificadas con mi dolor, con mi historia y de pronto con todas las falencias que se viven hoy en día. Vamos a ver hoy, por eso vamos a hacer ese reconocimiento a mujeres que nos han contado su historia de vida. Hicimos una plataforma para que se inscribieran y hoy estoy demasiado emocionada porque se inscribieron personas de toda parte del país. Vine de Bucaramanga, vine de Cartagena, vine de Barranquilla, llegué del Chocó. Es maravilloso cómo a través de las redes sociales lo que hicimos, esta convocatoria, nos contaron sus historias de vida, muchos trajeron sus emprendimientos y están aquí, nos están mostrando sus emprendimientos. Requerimos fortalecer los liderazgos de las mujeres, articular a las universidades, los centros de investigación con los emprendimientos de innovación que se están desarrollando desde las organizaciones de mujeres en Colombia. Finalmente, el evento culminó con sonrisas y sueños para seguir fortaleciendo espacios a mujeres que a diario luchan frente a alguna dificultad. Y hasta aquí toda la información del Legislativo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba se congreso col, nuestro canal en WhatsApp, Canal Congreso Colombia y además puede consultar nuestra aplicación Mi Senado. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!